Muy buenos días, esto es AN7 y su gente y a través de nuestra línea de WhatsApp nos llegó un video de unos agentes policiales quienes supuestamente le cobran una multa a una mujer quien va transitando en su vehículo, pero vamos a escuchar este video. Ah, usted parece americana. Mi comadre acaba de andar en este vehículo, ustedes le quitaron mil pesos. Demen la multa a mí, pero ustedes no son a mes para ustedes parar a nadie. Mil pesos le acaban de quitar a ella. Vamos ahí al palacio o voy yo. Al palacio o voy yo. Ella les regaló, para que me van. No, no, no. Estaba pasando 500 y ustedes le pidieron. No, no, no. Devuélvanme los mil porque voy al palacio. Yo le di a usted mil pesos. Pero usted me va a regalarte a la patrulla. No, a usted. Usted me dio a mi, date algo ahí. Sí, pero algo ahí. Y me preguntaste. Ah, usted parece americana. Gracias a mí. Nosotros queremos el dinero o vamos para el destacamento. Deme la multa. Claro, porque si es tan chulo con la gringa. Claro, que me den la multa si ella anda. Así mismo, vayan con Dios. Bueno, en el video estuvimos escuchando cómo la mujer le exige que le devuelvan el dinero y de cómo los agentes policiales le devuelven este dinero. Pero, ¿qué tan frecuente es esta situación? Cuéntame, Mariano. No, pero entonces, espérate, ¿por qué es que yo no puedo creer lo que están viendo mis ojos? Entonces, le dan un dinero y él después, pap, lo devuelve. No, pero yo quiero ver ese video otra vez, porque es que de verdad no doy crédito. Ronnie, pero chequea esto. Bueno. Vamos a ver ahí. Sí. Palacio y yo. Ella les regaló, diga, ¿para qué beban? No, no, no. Estaba pasando 500 y ustedes les pidieron. No, no, no. Devuélvanme los mil porque voy al palacio. Yo le di a usted mil pesos. Pero tú lo regalaste a la patrulla. A usted. Usted me dijo, a mí, date algo ahí. Sí, pero algo ahí. Y me preguntaste. Ah, usted parece americana. Gracias a mí. No queremos el dinero. Vamos para el estancamiento. Bueno, mil pesos. Dice que les regaló, tomando en cuenta que bajo ningún concepto se le puede ofrecer, ni siquiera como regalo, a un oficial. Exactamente. Dinero, porque se presta a mala interpretación, quizás con la mejor de las intenciones. Veámoslos en el mejor escenario. Sin embargo, les regala mil pesos. Aunque ella explicó que él se le acerca, le dice, dame algo. Date algo ahí. Date algo ahí, textualmente. Date algo ahí. Sí, qué diferente. Tinta textual. Correcto. Date algo ahí. Ella le pasa 500 pesos. Parece que al ver la facilidad con la que ella accede, sube la puja y le pide algo más. Ella le da mil, pero la otra, entonces indignada, recurre a grabarle. Entonces, yo entran en temor y devuelven el dinero. Hay que decir que esta es una práctica cotidiana. ¿Te ha pasado? Pero claro que sí, de hecho, recuerdo en una ocasión, yo vendía productos de belleza en la calle, andaba con un vehículo cargado de mercancía y cuando me detiene, que voy a la gaveta y voy a sacar los papeles y me dice, a usted se le dio que usted es un hombre serio. ¿Quién le pidió papeles a usted? Déjese algo ahí para el desayuno. Para el desayuno. Literalmente. Tú sabes que a mí particularmente, Lady, no sé si te ha pasado a ti. A mí, honestamente, también te pasó. Cuéntanos un poco cómo te sucedió a ti. Sí, bueno, te cuento que iba con una amiga y ella no se dio cuenta que no se podía cruzar por esa vía. Entonces, había un agente de la MED y nos detuvo. Entonces, ahí en el tira y jala, no, que no sabía que esto, que lo otro. Lame a la amiga mía aparte y le dijo, envuélveme mil pesos, tíramelo en el contén y váyanse, como que no ha pasado nada. Y le pregunto a la amiga mía, ¿y qué pasó? ¿En qué quedaron? En cubierta. Y ella me dijo, no, no, tranquila, yo te cuento más adelante. Entonces, ella agarró, sacó mil pesos, sí, así mismo, sacó mil pesos, lo envolvió en un papelito y lo tiró junto con un CD viejo en el contén. Y luego, entonces, por el retrovisor, yo me pude percatar de que la gente, muy disimuladamente, se acercó y recogió el CD. El CD. Sí, el CD también. El CD grabado, ¿verdad? Con sus canciones ahí, respectivamente. Y tengo que decir que a mí, yo no sé si tengo como un perfil de persona de poco dar, pero tengo que decir... ¿Cómo va a ser, María? De tacaña, dicen aquí. De tacaña, María, no. No, sino de seria, como que me gusta dejar claro que no, o sea, como que no quiero dar espacio a temas como ese porque nos ha pasado, tanto a mi esposo como a mí, que en algún momento nos pedían dinero. La última vez que me pasó, me pasó sola, pensé que ya no me volvería a pasar porque yo pongo como una cara bastante seria para esos casos. Pero me dijo textualmente, ayúdame que yo te ayudaré. Ah, sí. Sí, pero en este caso de la MED que menciona Lady, es comprando impunidad. Hay una infracción a la ley de tránsito y está evadiendo la multa, la contraversión y sencillamente está pagando por eso. Pero el caso de los policías en la calle es el famoso, dame para la cena, dame para desayunos. Que admitimos que los recursos que ellos reciben como recompensa, no, como fruto de su trabajo son insuficientes. Sabemos que muchas veces mal pasan o la mayoría de las veces. Sin embargo, no podemos excusar una cosa con la otra. Es así. De las cosas que le decía al oficial que me detuvo y me dijo, mira, ayúdame que yo te ayudaré. Fue que le dije, mira, ahí atrás está mi hijo. Si yo te doy dinero a ti, yo le estoy enseñando a él que eso está bien y que él lo puede manejar así. Y para mi hijo, yo quiero ser un ejemplo, yo no puedo darte dinero. Ahí me dijo que me podía ir, que yo era una madre de familia y todo el tema. Pero así de firmes tenemos que ser en situaciones como esas, porque no podemos permitirlo. Muchísimas gracias, Lady Pérez. Bueno, María, recordarles también al televidente que puede continuar enviándonos sus videos, denuncias, cumpleaños a través de nuestra línea de WhatsApp al 829-420-1245.